¡Venga Oriol! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, SESC! ¡Aguanta! ¡Va! ¡Ves la roda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ara, ara, ara! ¡Venga, vamos! Gracias. Gracias. ¡Venga, sis! ¡Venga! 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 ¡Venga, muertos! ¡Venga, muertos! ¡Venga, uwอก! ¡Venga, uw fluentemente! ¡Va, va, uriol, va! ¡Venga, uriol, va! ¡Gracias! ¡Venga, Marcos, ya! ¡Aurión! ¡Aurión, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Tot,ot,ot, Oriol, ¡tot,ot! ¡Ves, ves, ves! ¡Ves, ves, ves! ¡Va, va, va, va!